¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Russian Baby y hoy día nos está esperando algo muy especial Creo que ya, ya, a ver, escuchen, escuchen ¡Hola chicos! ¿Saben qué es? A ver, a ver, ¿quién adivina? ¿Quién adivina? ¡Claro! Ese es Crash Bandicoot en Sin Trilogy ¡Oh sí! ¡Pucha! ¿De verdad? Me estaban escribiendo varias personas que, oye Ruth, ¿cuándo juego de Crash? ¿Cuándo juego de Crash? ¿Cuándo gameplay de Crash? Y, como que, what the fuck? ¿Gameplay de Crash? ¡Oye chicos! ¿En qué año estamos? ¿Cuál Crash? Y resultó que me fui a nuestro querido Google y encontré esto Encontré este juego que está, que han remadulado todo Y eso es como... ¡Ya, qué hablar pues! ¡Vamos a ver qué es! Miren, acá está la versión vieja Y ahorita nuestro Crash se transforma ¡Oh sí, madre, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, eh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese voz! Bueno, vamos a comenzar de primero, ¿no? ¡No te veré! ¿No te veré? ¡No te veré! ¡No te veré! Doctor Neo Cortex Porque quiere Ceder el mundo En el bajo de sus pies Nooo Uy, uy, creo que algo anda mal ¿Algo anda mal? Pobre Crash Parece que no salió nada Y Crash se escapa Pero es que una manera muy rara Madre Acá está la guapa Eso soy yo chicos Soy yo hace 10 años atrás Oh, que bonito Oh, que guapa Ya, así es para pegar Caminar ¿Algo más? Saltar Ya, vamos Uy, en la computadora Pucha, ¿por qué no tengo un joystick? No sé, si no me equivoco Debo saltar sobre eso, ¿no? Sale más frutas Que... Oh, una vida Sale más frutas si salto Left click to spin Tap for inventory Ok Adiós, Mr. Craft De verdad, un poco incómodo De controlar con... Computadora Con el teclado Uh, uh, uh Oh, sí Oh, ya perdió una vida Un puto cangrejo Uy, mira Sí, la rompí Y me salió solo una fruta Si no... Oh, qué lástima Ya no... Voy a intentar de no romper Esas cajas No mire más Oh, tengo seis Sí, era cuatro Y cogí una Son seis Está mal Eso Checkpoint Sí, checkpoint Ah, ahora puede ser No, yo pensé que ya tengo tres Tengo dos Ay, qué lástima ¿Qué me pasa? Dios mío Muy, muy incómodo En verdad, muy incómodo Si responde Se ve rica Voy a comprar mi joystick Casi lo cago de nuevo Casi me caigo al hueco Oh, pero se ve Muy guapo, ¿eh? El juego se ve muy guapo Aunque no me gustan mucho En los controles ¿Y cómo deslizarse? No me está enseñando A ver qué hay Porque por lo que veo Ahí está al final de level Y que nos espera en este camino Mira, son cajas Tengo casi Tres, tres, siete Cuarenta y nueve Me necesito Pero, pero Pero tengo que saltar en todas ¿Qué más? ¿Qué más? Pucha Ahora, ¿qué hago? Yo no tengo todas las cajas Aunque de verdad Yo perdí las cajas allá Seguro que al inicio Debería retrocederme un poco Porque si, esas cajas No son con preguntitas Bueno, ya no importa No importa Vamos a ver el juego Y no vamos a recortar las cajas Eso ya lo haré Después Jugándome solito Acá hay una caja más ¿No? Sí, eso no Bueno, tengo oportunidad De recortarme las cajas Eso, vale Que pro, que pro Que pro, que pro Pero bueno, no entiendo ¿Dónde te he dejado la caja? ¿Por qué incómodo saltar? ¿Qué incómodo saltar? No estoy dando un nuevo point En serio Se me encuentra incómodo, chicos Con la laptop Ya, pero tenemos oportunidad Deje una Y acá también había algo Pues solo yo puedo caerme Justo antes de llegar A acabar el nivel Uy, puta Tortuga De mierda Salté 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 Mira, me faltó una caja Ya, no importa No sé dónde la dejé No sé dónde la perdí Pero tú me faltó una caja Pero tú me faltó una caja Sí Perdí una caja ¿Crees que lo dejamos acá? Si quieren jugar Gameplays Gameplays En mi canal Inicialmente era para Gameplays Bueno, si les gustó Escriban en comentarios Porque hay mucho más bonito De parte 2 y parte 3 de Crash Y yo les mostraré Se cuidan Chao, chicos Gracias Gracias Sincronización Ya, ya, ya Donde eso? ¡Gracias!